Siendo la 1 y 30 de la mañana, la tranquilidad del barrio 1 de mayo se vio alterada cuando en una de sus calles fue asesinado un hombre quien según versión de testigos del lugar fue obligado a bajar de su motocicleta y posteriormente le dispararon en el sitio. Una persona es avaleada y desafortunadamente perdió la vida y también en el mismo hecho otra persona que acompañaba a esa primera desafortunadamente presenta varios impactos de arma de juego, en este momento se encuentra con atención médica, esperamos pues que no vaya a pasar a mayores. Junto a él fue herido su acompañante quien fue remitido al hospital regional del Magdalena Medio en donde a esta hora permanece. De acuerdo a la información parece ser que hubo una posible cita a este sitio y estas personas desafortunadamente son abordadas por otros delincuentes quienes esgrimen el arma de fuego y ocasionan el fatal hecho. De la víctima se conoce que era electricista, tenía 20 años y fue identificado como Ángelo Estefano Fuentes Ospina. Hasta el momento las autoridades aseguran que se encuentran investigando los móviles de este nuevo hecho sicarial, el tercero que se dio durante el fin de semana en Barranca Bermeja.